La nueva agresión a un conductor de un bus del SITP se presentó en las últimas horas en la capital. Un motociclista atacó con un arma blanca al operador. ¿Qué fue lo que pasó, Camilo? Lina, televidentes, muy buenos días. Mire, al parecer la agresión en este nuevo hecho de intolerancia fue producto de una imprudencia vial que habría cometido este conductor de SITP y que se vio involucrado un motociclista que posteriormente lo ataca con arma blanca a la altura de la espalda. Este hecho de intolerancia se registró en la localidad de Barrios Unidos. Por fortuna, el conductor se encuentra fuera de peligro y el agresor fue capturado y su moto fue inmovilizada ya que no contaba con los papeles al día. La intolerancia en la capital sigue siendo un problema entre los diferentes actores viales. El más reciente caso involucra nuevamente a un conductor del SITP y un motociclista. Los cuales en una discusión aparentemente el conductor de la motocicleta lesiona al conductor del SITP con un arma blanca en el costado derecho de la espalda. Los hechos ocurrieron a la altura de la avenida NQS con calle 78 en la localidad de Barrios Unidos. Es capturado por la ciudadanía, dejado a disposición a la policía y posteriormente se lleva a la URI de la granja para ser dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Al parecer, el ataque con arma blanca al conductor por parte del motociclista fue producto de una imprudencia vial. Dentro del hecho de intolerancia, el conductor del SITP al parecer hace un giro y tiene la discusión con el conductor de la motocicleta. La víctima afortunadamente se encuentra fuera de peligro. La motocicleta fue inmovilizada debido a que no tenía la documentación al día. Es importante que lleguemos a una parte del diálogo, utilicemos, llamemos al 123, a la Policía Nacional, utilicemos a nuestros referentes de seguridad, a la Secretaría de Seguridad, a nuestras alcaldías para llegar a un acuerdo. De acuerdo con las cifras entregadas por la entidad de transporte masivo, en lo corrido de 2023, 2,509 operadores de todo el sistema integrado han sido víctimas de agresiones físicas y verbales.